Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. A los 34 años, Messi se ha convertido en un fue. No marca diferencia, trota la cancha y cada vez tiene menos protagonismo y es menos desequilibrante. Además, se le ve impotente en el campo, sin ideas, confuso. Sus últimas temporadas con el Barcelona y la primera con el PSG son para el olvido. Por eso les planteo estas preguntas. ¿Ya no está para el alto rendimiento? ¿Es hora del retiro? ¿Aún se puede considerar como uno de los mejores de la actualidad? Déjenme sus comentarios y acompáñenme a responder estos interrogantes en el análisis de hoy. Lionel Messi fue uno de los dos mejores jugadores de la última década y eso nadie se lo va a quitar, eso no lo vamos a negar tampoco. Pero para la temporada 2021-2022 salió por primera vez del Barcelona donde comenzó su carrera en el 2004. Cambió de club y llegó a donde al PSG que hoy es uno de los equipos con el mayor músculo financiero del mundo. Sin embargo, no es imprescindible en el esquema, no marca las diferencias del pasado y ya no es efectivo ni con balón parado ni tampoco con jugada en movimiento. Por eso analicemos estas cifras de la actual temporada. Ha estado fuera en 12 partidos con el PSG. 9 de la Liga 1, 2 de la Copa de Francia y 1 de la Liga de Campeones. De 34 partidos que ha jugado el PSG solo ha sido titular en 19. Ha marcado 7 goles, 5 en la Liga de Campeones, 2 de esos de penal y 2 en la Liga 1. Es decir, que convierte un gol cada 243 minutos. Tiene que pasar un poco más de dos partidos y medio para que pueda notar cuando tuvo temporadas con promedios de gol por partido con el Barcelona. Sí, en su momento fue desequilibrante, marcó diferencias, pero solo en el club y el Barcelona del último tiempo fue el reflejo de ello. Sin embargo, ya no es así. En el PSG no lo es y no lo fue tampoco con la selección argentina. A pesar del pésimo rendimiento, le entregaron el Balón de Oro una vez más. Así como ocurrió en el 2019, donde hubo futbolistas mejores de mejor rendimiento como Cristiano, Kanté, Lewandowski o Mohamed Salah. Los múltiples conflictos lo han afectado. Desde que comenzaron sus diferencias con los hinchas argentinos por perder primero la Copa del Mundo del 2014 y luego las dos Copas América consecutivas y su famosa renuncia al equipo. Desde ahí comenzó la caída de su rendimiento. Sí, también hay que decirlo, lo ganaba todo con el Barcelona, pero no lo demostró a nivel mundial. Y hablo de los últimos cinco años, donde ya ni en el equipo catalán era influyente y dejó de serlo, porque se acabó ese esquema donde todos jugaban para él. No era Barcelona sino Messi y es más, porque todo giraba en torno a él. El equipo era para él y no por él. Eso al final terminó, ¿por qué? Por romper el club. Desde 2019, el detonante fueron los choques, tanto con los hinchas como con la dirigencia. Aumentaron los rumores de su salida y la crítica, uno, por el gasto que le generaba al equipo y su permanencia. Esos choques aumentaron su crisis y lo deportivo quedó a un lado. El actual Barcelona y esas consecuencias de poner a Messi por encima del club es lo que está viviendo el equipo, donde al final salió gratis, cobrando una millonada y el equipo acabado y comenzando de cero. En la selección argentina está a años luz del mayor referente y hablo de Diego Armando Maradona, quien fue campeón del mundo liderando a la selección en el 86 y allí Messi no lidera. No ha tenido peso como si lo han hecho otros o lo hicieron otros jugadores más importantes y desequilibrantes. Uno de ellos, para mí, fue Javier Macherano, líder en el Mundial del 2014 y las Copas América del 2015 y del 2016. O el mismo Ángel Di María, para conseguir que la Copa América del 2021. Esos jugadores se han convertido en referentes. Messi, un jugador de talla mundial al que le llegó, como a todos, el fin de su carrera. Aunque al final el fútbol no es más que un juego. Gracias por su permanencia y los invito a suscribirse a mi canal, a activar las notificaciones y a compartir. Hasta la próxima.